Hola chicas, pues hoy les traigo este diseño, este diseño, este video con una reseña de una colección de Fantasy Neos llamada Balandra esta colección contiene 6 colores en diferentes tonos como los pueden ver aquí en la pantalla y la verdad está muy muy padre esta colección, apenas la he comprado el día de hoy no sé si sea hoy o que se suba el video esta mañana pero lo compré hoy, jueves y pues cada acrílico trae su nombre como lo pueden ver ahí, este es el colección Pacific de la colección de Fantasy Neos aquí vamos a empezar a hacer las pruebas o el review de cada acrílico para que ustedes vayan viendo la decoración que tiene y como luce en el muestrario y como luce también ya con el finish gel, con el finalizador, con el gel finalizador como pueden ver tiene bastante decoración pero esta decoración que tiene es muy pequeña tiene colita de sirena, glitter y palillos pero es muy muy pequeña la decoración que tiene o sea no se batalla para nada en acomodar como pueden ver ustedes pongo la perla y la barro hacia área de cutícula y no se batalla para nada en acomodar el color ese es el color, el color se llama Pacific y la colección se llama Balandra espero que les guste, esta colección ya tiene algo creo hace tempecito que salió ahorita que fui a comprarla me dijeron pero la verdad se me hizo muy bonita y por eso yo me la compré este es el color desierto creo era ahorita más adelantito vamos a ver el nombre este es como un color oro pero trae unas escarchas en dorado así como si fueran vidrio está muy muy bonito el color tiene esta decoración y esta decoración lo hace que sea un color muy bello muy bonito y miren como va a quedar aquí también esta decoración espero que les guste este review este review o esta reseña de esta colección ya que yo les había comentado en el video de la reseña que les hice de la colección Hindu de Fantasineros también se llama Arena el color es Arena de la colección de Hindu les dije que si querían que les hiciera más reseñas cada vez que yo comprara productos y ustedes me dijeron que sí entonces aquí por eso les estoy trayendo este es el color ballena así se llama el color está bien rarito y este es un tono negro con plata pero la verdad resalta más el negro que el plata la verdad estos acrílicos estos acrílicos la verdad están bien bonitos si se llamaba allí en el color está muy raro el color pero así se llama muy raro el nombre perdón para el color de acrílico pero como les estaba diciendo la verdad estos acrílicos están muy bellos como para las técnicas rusas esos creo que se prestarán se prestarán demasiado para esa técnica la técnica rusa como saben que la técnica rusa no se encapsula ya solamente es barrer como si estuviéramos pintando sobre el acrílico con el acrílico y este pues así se me figura esta colección como para hacer esa técnica y otros diseños como para este tiempo de invierno también la verdad se me hizo muy 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 bonita para esos tiempos aunque me han estado diciendo en comentarios que los diseños que he estado subiendo los dos últimos diseños que he estado subiendo que son muy señoriales me dijeron la verdad yo no les veo nada de señorial a los diseños a los dos últimos videos que he estado subiendo no les veo para nada los señorial no sé qué estilo de uñas utilicen las dos personitas que me dijeron que que me comentaron ese que me hicieron ese comentario no sé qué qué tipo de uñas usen o si no déjenmelo aquí en los comentarios qué les gustaría ver yo por eso les pregunto qué tipo o qué estilo de diseño les gustaría ver para yo estarles subiendo así los los diseños estarles compartiendo los diseños conforme a ustedes les vayan gustando por eso les digo que ustedes me dejen saber y bueno este es otro color muy muy bonito este color parece no sé está está muy muy bonito pero como pueden ver está este acrílico tiene como es puro como glitter como purpurina se podría decir o sea es demasiado fino es el color desierto miren está así como muy finito por eso les digo que para la técnica rusa sería genial estos acrílicos la verdad están muy bellos ya así en vivo están muy 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 hermosos aquí ahí se dicen este color pitaya este tono fue uno de mis preferidos porque tiene como pueden ver tiene el color fuchsia muy muy resaltado pero al momento de aplicarlo no se ve así como si fuera muy como les puedo decir muy saturado o sea esos colores están aparte de satinados como con brillitos tienen decoraciones muy especiales muy bonitas que les dejan ver que los dejan ver muy muy elegantes y muy especiales estos colores espero que también a ustedes les guste déjenme aquí en los comentarios cuál color de los 6 les pareció más bonito cuál fue su preferido y recuerden recuerden chicas todas las chicas de México que si les gusta esta colección y todos los productos que utilizo aquí en la descripción del video yo les dejo la página de la tiendita donde yo acudo para las que son de aquí de Chihuahua podrían hablar de conocer pero para todo para todo el país de México pueden pueden este pasar a la descripción del video y ver la página y ahí está esta colección también y varios productos de los que yo estoy utilizando aquí en mi en mi mesa de trabajo y pues ya es decisión de cada uno si quiere comprar o quiere echarle nomás un vistazo y más adelante poder comprar este color también fue uno de mis preferidos es un tono verde pero es un tono verde no no como es muy discreto no es tan llamativo como los otros tonos de otras colecciones que predomina mucho el color verde no este es como grisáceo como así verde pero muy muy elegante como tipo dándole verde gris algo así no sé ustedes critiquen y ustedes pónganme aquí en la caja de descripción la verdad si se fijan están bien bonitos y la decoración es la mínima que puede llevar un acrílico es pura purpurina de los tonos en verde esta creo que trae purpurina plata por eso se debe ver como color gris la verdad están tan bonitos que a mí si me gustaron mucho y pues yo les estaré trayendo un video un diseño con alguno de estos colores no los puedo traer todos en todos los tonos en un solo diseño pues no se verían nada bien pero les voy a estar trayendo diseños también con esta colección pues para eso la compré para darle uso y también me compré un gel que es el top 3 o el tercer gel algo así de fantasy neos que aquí en la tiendita donde yo voy aquí acudo es nuevo lo vi bueno yo lo vi en la página nuevo nunca lo había visto y es con el que le vamos a estar poniéndole el brillo vean que hermoso brillo deja este gel la verdad me gustó bastante creo que va a ser uno de mis preferidos porque está como grueso a mí me gusta que el gel sea grueso que no sea tan delgado tan aguadito porque cuando es muy aguadito suele dar suele tener que dar dos capas de brillo por eso por lo del craquelamiento o así de que la capa está muy delgadita tienes que dar dos y este gel es grueso así como el gel que estaba utilizando en los videos anteriores que les dije que ya se me estaba acabando pues así esa consistencia tiene y la verdad me encantó me encantó que esté grueso porque con una sola pasada terminas el diseño o sea le das finalizado el diseño y te queda un brillo muy bonito también más adelantito les voy a estar mostrando dos geles que me compré para tercera dimensión más adelante son de la marca JR algo así es un negro y un blanco y pues también me los compré para empezar a hacer tercera dimensión en gel a ver que les parece a ver que se sugieren esos son los gels que les digo son de JR están muy pues están bien no los he probado pero pero pues me dijeron que estaban bien que se trabajaban muy a gusto con ellos y pues vamos a ver que tal o que sale de diseño con ellos ese es el gel blanco tienen una consistencia súper pesada súper espesa yo digo que es por lo mismo como son para tercera dimensión deben de ser así con este negro me asusté cuando lo abrí porque pensé que estaba seco y no es que es así aquí miren aquí les según yo les había mostrado y no le había quitado el papelito miren súper pesado ¿a poco no parece que está seco? ustedes díganme aquí en los comentarios yo sí me asusté la verdad ahí no no me puse muy de nervios y miren ese es el gel con el que puse el brillo véanlo bien y chequen en la página que les dejo en la descripción del video porque está súper padre y aquí les voy a mostrar toda la gama de los seis colores de la colección de esta balandra así muy bonitos así es como quedaron ya con el brillo díganme si nos da un brillo muy bueno y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo de Diboneos y nos vemos hasta la próxima ¡Chayito! 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 ¡Gracias!